Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? En esta mañana de 30 de abril, 4.26 de la mañana, su canal Wintour ABC siempre está para servirle, para guiarnos, no olviden suscribirse a mi canal y darle manito arriba o manito abajo y a la campanita. En esta ocasión les traigo una información importantísima del ingreso solidario. El ingreso solidario ha sido actualizado el día de ayer, 29 de abril. Entonces ha cambiado la cifra, automáticamente ha cambiado. Recuerde que anteriormente estaba en 1.372.000, ahora está en 1.378.000, o sea subió 5.000 pagos más a la base de datos que tiene acá. Entonces, ¿qué te recomiendo? Como hubo una nueva modificación, una nueva actualización, periódicamente lo van a hacer o lo están haciendo, pues recuerden que aquí aparecen son los que le van pagando. Poco a poco van apareciendo los que le van pagando. Ahora, si usted no sabe que ya le pagaron o por qué medio le pagaron, yo te recomiendo pues que consultes nuevamente si estás esperando el pago y no sabes o si ya te pagaron y quieres saber si apareces aquí, porque recuerde que falta un segundo pago de 80.000 pesos, muchos me han preguntado. Entonces, yo les recomiendo que apenas vean el video, ingresen al link que les voy a dejar en la descripción. Este es un link oficial del ingreso solidario, no hay otro link. Este es el único link oficial. Entonces, recuerden que cambió ya la base de datos, cambió, fecha 29, dos beneficiarios que van para hasta el momento. Ahora, ¿cuánto le faltan a eso? Pues faltan, restándole esto a 3 millones, 1.671.279 creo que así falta. Entonces, ya lo saben, por aquí dice pues una pantallita cuánto faltaba. Siempre les voy a colocar a ustedes, faltan tanto, van tanto. Van esto, falta 1.121.000 en la base de datos. O sea que falta mucha gente. Si no te han consignado, pues yo te voy a recomendar lo siguiente. Cuando te aparezca en cero el saldo de David Plata, esté revisando aquí en aplicación, porque a muchos les está llegando a la aplicación directamente. O sea, esté actualizando aquí la aplicación. Ahora, recuerden sacar plata que tienen, cuando le den sacar plata, tienen una hora para ir a Perti o a un cajero, va más seguro, a un cajero de vivienda. Ustedes eligen. De igual tienen una hora y si en una hora no alcanzaron a ir o algo pasó, el código OTP queda cancelado y les devuelve los 160.000 pesos que están acá. Si tienen Movi, pues revisen Movi, la cuenta Movi. Si tienen Bancolombia o Saneki o a la mano, pues revisen alguna de las dos. Estén revisando constantemente porque ya están pagando. Por David Plata ya pagaron muchísimas personas y esperamos que sea así los primeros 160.000 y yo les estaría avisando cuando son los siguientes 80.000 pesos, cuando empiezan a hacer pagos masivos. Recuerden que traten de no botar el celular porque probablemente aquí les van a dar los 80.000 pesos. Registren la cintana nombre de ustedes para que no tengan que cambiar de celular. Entonces, ya saben, siempre estoy para servirles, para informarles. Falta todavía ingreses. Si usted está esperando el pago y no sabe si ya apareció o no le llega por ningún lado, pues consulte aquí. De pronto le aparezca que, o si usted no sabe si apareció, pues, se aparecía anteriormente y no lo sabe. Entonces, vaya consultando aquí periódicamente hasta que llegue aquí la cifra a 3 millones de pagos ya fijos. Entonces, esperemos que ustedes, como siempre su canal, aparezcan aquí. Es un deseo de parte del canal Vento Avesa. Dios me los bendiga. Recuerden, fecha de actualización, 29 de abril. Hoy estamos a 30. Pueden ir consultando diariamente que yo los mantendré informados. Entonces, ya saben. Ahora, los del PEC pueden ir consultando acá. Me han preguntado que por dónde les pagan a ellos. La verdad, pues, estén revisando si aquí les dice por qué aplicación le fue consignado para mí, que los del PEC será directamente como giro. Pero estén revisando los del PEC aquí, si de pronto les aparece aquí qué lugar es el pago. Entonces, Dios me los bendiga. Recuerden que su canal Vento Avesa siempre, siempre está para servirles. Y ya saben. No se olviden suscribirse, compartir y dar la campanita acá. Todas. Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.